Y es así como llega la pipa a una de las instalaciones del CIDRI con 12 mil kilos de melaza. Una de las materias primas más importantes para la producción de bioinsumos en un laboratorio artesanal es la melaza. La melaza es muy importante para producir bioinsumos en laboratorios artesanales. De este lado en la parte de atrás donde podrán ver estamos descargando 12 mil kilos de melaza. Esto bajo el proyecto CONACYT 322600 con los 12 mil kilos de melaza lo que vamos a hacer o lo que se va a realizar es distribuirlos en los 60 laboratorios artesanales que están en el norte de Veracruz. Para abastecer a cada laboratorio artesanal de este bioinsumo y que así puedan preparar su super magro, su magro, sus microorganismos de montaña y sus microorganismos eficientes. Entonces vamos a ver el proceso de descarga de la melaza que posteriormente se van a distribuir en todo el norte de Veracruz en los 60 laboratorios artesanales. Vamos a ver el proceso de la descarga. Vamos a ver el proceso de descarga. Vamos a ver el proceso de descarga. Gracias.